En Player One Mobile, normalmente te traemos algún juego que la está rompiendo en los últimos tiempos, aunque esta vez cambiamos. Te presentamos Hungry Shark World, un juego que podrás descargar desde hoy. Es la última entrega de una franquicia súper exitosa de Ubisoft, cuyo último capítulo había sido Hungry Shark Evolution. Más de 230 millones de descargas hablan de un tanque de los juegos móviles y es difícil pensar que este nuevo desafío no resulte atractivo. Desarrollado por Future Games of London, este simulador acuático de un tiburón con mucha hambre promete nuevas aventuras. En Hungry Shark World, controlarás un tiburón hambriento y el objetivo es sobrevivir lo más posible al comer todo lo que encuentres en tu camino. Lo nuevo en esta entrega serán tres nuevas locaciones, desde hermosas playas de las Islas del Pacífico hasta las heladas profundidades del Océano Ártico y el caótico Mar Arábigo. Cada nivel incluye una gran variedad de presas y enemigos para devorar, que son únicos de cada ambiente. Además, también incluye 17 especies de tiburones, cada una con sus propias características y personalidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!